Muy buenos amigos y amigas, ahora es el momento en el que nos hacemos más fuertes, una experiencia nueva para hacerse resiliente. Actualmente estamos formando parte de esa historia mundial con este coronavirus, con esta cuarentena obligatoria. En primer lugar quería agradecer a todas las personas que tenéis ese trabajo de primera necesidad, porque gracias a vosotros, nosotros podemos mantenernos en casa para colaborar juntos y frenar esta curva del coronavirus. A los demás os animo a hacer una tablita de actividades con aquellas cosas que antes no podíais hacer por falta de tiempo y que ahora es la oportunidad, ya sea de ver alguna serie, alguna película, un poema, hacer un dibujo, algún curso online que antes no tenéis tiempo y que ahora sí, o quizás jugar a videojuegos, manteneros también activos durante varias sesiones a la semana, después de una ducha relajante y así podéis planificar un poco cada día. Daos cuenta que hay mucha gente en una cama de hospital que no tiene la oportunidad de estar en casa con sus cosas, moviéndose de un sitio para otro y que nosotros al menos sí podemos estar dentro de casa. Por muy pequeñita que sea, siempre será muchísimo mejor que estar en una cama de hospital y al final tenemos que valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y ahora es cuando tenemos el tiempo también de poder mantener el contacto con videoconferencias o con las redes sociales con nuestros seres queridos, que muchas veces por falta de trabajo no tenemos tiempo de mantener ese contacto. Así que os doy muchísima fuerza desde aquí a todos porque entre todos podríamos combatir con esta curva. Así que mucho ánimo porque los días van a pasar muy pronto y vamos a poder con ello.